¿Qué es la declaración de Rogelio Frigerio? Declaraciones de Rogelio Frigerio son, diríamos, por lo menos inquietantes o reveladoras, porque dice esto, es difícil encontrar un kirchnerista fuera de la provincia de Buenos Aires. Esto me da la sensación de que se están buscando a un kirchnerista fuera de la provincia de Buenos Aires y tal vez se están tomando los de Cambiemos Mucho Tiempo en Encontrarlo. No sé bien si Frigerio está aludiendo a esa búsqueda de un kirchnerista fuera de la provincia de Buenos Aires, porque tal vez, si este programa es visto por algún kirchnerista, debería presentarse ante Frigerio para que diga, bueno, acá estoy y no vivo en la provincia de Buenos Aires. Para tranquilizarlo. Para tranquilizarlo, Frigerio se está buscando. ¿Firchnerio está preocupado por esta situación? No sé, no sé, pero es una declaración inquietante en el sentido de que están buscando un kirchnerista fuera de la provincia de Buenos Aires y no lo están encontrando. Ahora, ¿podría dedicarse a ser ministro del interior, más que a buscar kirchneristas fuera de la provincia de Buenos Aires? Bueno, pero quiere, no sé por qué los buscar. No, no, no. Forma parte capaz de un plan que nosotros los ciudadanos comunes no nos exceden. Pero si utilizamos el programa, por favor, si un kirchnerista lo está mirando en Tucumán, o sea, tiene que ser oriundo, ¿eh? O sea, no tiene que ser uno de la provincia de Buenos Aires. Uno de la matanza que se va a pasar unos días a la falda. Sí, sí, ojo con esto, no hagamos trucos con esto. Pero si hay algún kirchnerista en alguna provincia de la nación... Que nos avise y nosotros se lo transmitimos a Frigerio. A Frigerio.